Voy a arrancar entonces, ahora vamos a hablar sobre el trauma empático, nuestra asesora fue la profesora CEDES. La gran mayoría de la charla está hecha de tres guías, la guía de la Sociedad Americana de Emergencia y Trauma, uno de los cirujanos de emergencia, la guía del este y por último está hecha de la guía japonesa de trauma abdominal. Entonces lo que cuando uno habla de trauma hepático, pues lo primero que hay que hacer es definirlo y para definir trauma hepático entonces es claramente el resultado de un daño al hígado que surge del traumatismo abdominal contundente o penetrante con una gravedad que va desde el desgarro capsular menor hasta un daño. Sí está pasando, ¿cierto? Es que Cate me está diciendo que no está pasando. Sí está pasando, ¿cierto? Listo, ok. Que va desde un desgarro capsular menor hasta un daño grave en ambos los lóbulos con lesión asociada a la vena porta, a la vena hepática o a la vena cara. El hígado es el órgano más comúnmente lesionado en el traumatismo abdominal contundente y es el segundo órgano más comúnmente lesionado en el traumatismo abdominal penetrante después del riñón. Eso entonces nos hace que el personal de cuidado crítico siempre esté o tenga que estar expuesto al trauma contundente abdominal hepático y obviamente al trauma abdominal penetrante a nivel de riñón. Cuando uno comienza a hablar de hígado pues tiene que conocer la anatomía de lo que estamos hablando y lo primero que tenemos que entender es que el hígado es un órgano con una superficie externa lisa de color marrón que pesa entre 1400 y 1800 gramos y hace parte y es el órgano probablemente más grande después de los pulmones de toda la economía corporal. Pues si hablamos porque podríamos meter al intestino que es el más grande de todos pero como órgano o como vísera es el órgano segundo más grande de la economía corporal y más o menos es el 2% del peso corporal de una persona. La circulación hepática entonces aporta la sangre desde dos puentes. El 80% llega desde la vena porta que tiene su origen en el vaso y en el intestino y el 20% restante es sangre oxigenada procedente de la arteria hepática. Entonces eso hace que la vena porta entonces está formada por la unión de las dos venas esplénicas o de la vena esplénica y de la mesentérica superior ya que la mesentérica inferior drena desde la vena a la vena esplénica. Eso hace entonces que el hígado tenga una circulación mixta arterial y venosa y eso sea lo que le da en gran parte el color que tiene el hígado. La circulación arterial o la arteria hepática común es una rama del tronco celíaco junto a las arterias esplénicas y gástricas izquierdas. La arteria hepática derecha es accesoria y es una rama de la arteria mesentérica superior o proximal y la arteria hepática izquierda es una rama de la arteria gástrica izquierda. Esa es la circulación arterial que compone el hígado y la anatomía superficie lo convierte en un hígado derecho y un hígado izquierdo. Esto es importante porque más tarde iremos a entender las lesiones hepáticas y la importancia de que esto lo conozcamos claramente. La otra parte importante es que el ligamento falsiforme es el que une el hígado a la pared abdominal anterior y en su base se encuentra el ligamento redondo que es un remanente de la vena umbilical o un vestigio de la vena umbilical y es el que une el hígado a la parte inferior o lo que lo fija a la parte posterior e inferior. Cuando uno ya tenemos el hígado dividido entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo dividido por el falsiforme, pero entonces el lóbulo derecho comenzamos a contar en manos sillas del reloj, comenzamos a contar los segmentos del hígado. Cuando recordar que la forma en que el hígado está ubicado en el abdomen no es una forma como lo vemos en esta imagen de aquí, sino que está un poco angulado, o sea que es como un puño girado hacia la derecha como en las amanecidas del reloj, por lo que entonces el segmento 1 y 2 es el primero que se encuentran cuando uno va de anterior hacia posterior y luego entonces van también los segmentos 3, 4, 5 y 6. El segmento 6 es el segmento medial del lóbulo izquierdo y el segmento 4 es el segmento medial del lóbulo izquierdo y el segmento 2 y 3 conjunto con el 4 forman conjuntamente el lóbulo izquierdo funcional del hígado. Cuando uno ve el hígado desde la parte posterior, entonces se encuentra el segmento 1 o el lóbulo caudado que se encuentra, como ya lo dije claramente, en la parte posterior. El flujo venoso entonces está por las tres venas hepáticas. La vena hepática derecha divide el lóbulo derecho del hígado de los segmentos anteriores y posteriores. La vena hepática media divide el hígado en lóbulo derecho e izquierdo y recorre el mismo plano de la vena cava inferior y de la fosa vesicular. La vena hepática izquierda divide el hígado en izquierdo en los segmentos medial y lateral y la vena porta divide el hígado en los segmentos superior e inferior. Entonces la división hepática se da por el flujo venoso que éste recibe, como ya lo dijimos claramente. Y por último, el sistema ductal responsable de la formación y el transporte de la bilis desde el hígado hasta el seno, generalmente va unido al sistema venoso portal. O sea, el mismo flujo venoso portal, al lado de ese flujo venoso portal, está el sistema ductal biliar, lo que entonces nos lleva a que todo el flujo y toda la circulación está dada por el sistema porta conjunto con el sistema biliar. Cuando hablamos de lesión hepática, entonces estamos hablando de que es más común en hombres que en mujeres. El 64 por ciento de las seis mil seiscientas lesiones hepáticas que involucraron a hombres que estaban, datos del Banco Nacional de Trauma que estaba entre el 2000 y el 2004, se diagnosticaron o se detectaron seis mil seiscientas lesiones hepáticas. Ese 64 por ciento de esas lesiones involucraron hombres en edad media de la vida. O sea que la probabilidad de que nosotros, las personas que estamos entre los 30 y los 40 años de edad, suframos una lesión hepática, es muy alta y sobre todo está asociada pues a nuestro quehacer y vivir. Montar en moto, tener deportes extremos, o sea, todo lo que implique un riesgo de generar un trauma. Cuando lo dividimos entonces en el número de lesiones, nos damos cuenta que la lesión hepática, la gran mayoría de ocasiones, o el trauma hepático, la gran mayoría de ocasiones es categoría uno, categoría dos, que hablaremos de qué es categoría uno y qué es categoría dos. Y que solo una pequeña porción de estas lesiones son categoría cinco o categoría seis. Esto entonces nos da una tasa de incidencia de la lesión hepática por cada cien mil personas. Esto nos lo muestra el otro registro grande, como habíamos hablado desde el principio, que son los de los japoneses, en que más o menos entre los pacientes en que van entre los 15 y los 24 años, allá en Japón, este es el grupo de edad más afectado, tiene una probabilidad de tener un 25.9 casos de lesión hepática por cada cien mil habitantes. Y de este 25.9, 17.9 son hombres. Cuando hablamos de patogenia, entonces hablamos de que hay dos mecanismos de la lesión. La primera es la lesión de golpe directo al abdomen, que resulta un aplastamiento central y la aceración principalmente de los segmentos 4, 5 y 8. La otra parte, y pues obviamente como detrás de estos segmentos que son los que están más prominentes sobre el hígado, son los que detrás de estos están principalmente las venas hepáticas y las arterias hepáticas, o los troncos de las venas hepáticas y las arterias hepáticas, esas son las causas más frecuentes de lesiones 5 y 6, o de categoría 5 y 6. Segunda parte de la lesión es la desaceleración. Entonces la primera parte es la compresión y luego viene la desaceleración, donde posterior al trauma compresivo, ese órgano se mueve hacia adelante y luego hacia atrás haciendo golpe y contragolpe, generando lesiones hemorrágicas en los segmentos posteriores, el 2, el 3, el 1 y el 9 y el 8. Esto entonces nos hace entender que el trauma de los pacientes que terminan en una unidad de cuidados intensivos o pues en un quirófano son principalmente una lesión vascular asociada al trauma contundente y una lesión del parenquime hepático asociada al contragolpe que este genera. La otra parte o la otro tipo de lesión es el trauma penetrante, que puede ser de dos tipos. O es una bala, ¿cierto?, que la onda de presión balística inicial o llamada onda de choque genera una lesión por donde va pasando y la laceración y contusión directa del tejido ocurre a lo largo de la trayectoria de la bala y por posterior, por onda expansiva, ¿cierto?, genera una lesión muy parecida a la de contragolpe del trauma contundente. Eso entonces hace que el trauma penetrante muchas veces sea mucho más lesivo que el trauma contundente y esta ha sido la visión desde que cuando tenemos un trauma penetrante considerábamos previamente que debía ser siempre explorado. Sin embargo, vamos a hablar más adelante sobre que eso no es cierto siempre. Estas son las primeras guías, que son las de emergencia, que actualizaron sus guías en el año 2020. La previa actualización había sido en el año 2016, no, en el 2014, donde cuando uno revisa la parte de síntomas y signos es donde mejor está aclarado cuando uno debe sospechar una lesión hepática. Los principales síntomas del traumatismo hepático, sobre todo el contundente, pueden no ser evidentes en los pacientes que están inconscientes o aquellos que llegan en un politrauma a la unidad de cuidados intensivos intubados. Sin embargo, los pacientes que llegan despiertos, estos pacientes pueden presentar dolor abdominal superior derecho, pueden presentar sagrado externo si la herida es penetrante y pueden presentar hipotensión. Y los signos más frecuentes que uno debe encontrar, simplemente uno encuentra rigidez abdominal, sensibilidad de rebote, prueba de tos positivos al paciente, que la tos le produce dolor abdominal. Y esa es la traducción literal, signos de hemorragia interna. Yo sé que eso suena muy chistoso y muy a pueblo, pero pues signos de hemorragia intradominal, que es lo que quieren ellos informar. Y con estos signos de hemorragia intradominal, entonces se pueden encontrar los signos de Turner gris por la ubicación del sangrado cuando sucede el retroperitoneal, o de ombligo azulado o signo de Cullen cuando la ubicación del sangrado es intraperitoneal. El dolor es referido principalmente al hombro, cierto que es el signo de Kerr, asociado a la irritación diafragmática, y esto está asociado principalmente a sangrado intraperitoneal, a dolor escapular ipsilateral por traumatismo biliar, y esto es muy importante porque siempre que los pacientes, o la gran mayoría de ocasiones donde el paciente presenta dolor escapular, hay que pensar no que tiene una lesión traumática, y si ya la descartamos, sino que lo que tiene es un traumatismo biliar, por la irrigación nerviosa que tiene el árbol biliar. Y por último, el signo del cinturón de seguridad o equimosis en la parte inferior del abdomen, que está asociado a sangrados masivos intradominales. Cuando uno comienza a averiguar, entonces va a preguntarle al paciente qué siente, el examen físico es muy mal predictor del estado general del paciente. Por esa razón, la gran mayoría de pacientes antes de que la ecografía tomara su papel en el traumatismo hepático, terminaban siendo llevados a la parotomía, porque el examen físico es poco específico para determinar si el paciente lo que tiene es una lesión sangrante, pues tipo que amenaza la vida del paciente. Sin embargo, los pacientes que tienen irritación peritoneal, y aquellos pacientes que al examen físico se encuentran hipotensos, muy probablemente lo que tienen es una lesión sangrante a nivel abdominal, y esos pacientes deben ser llevados a cirugía. Obviamente aquellos pacientes que tienen puñaladas abdominales penetrantes son aquellos que más probablemente puedan ser terminados en un quirófano o en una sala de operación. Sin embargo, esto no siempre es cierto y no siempre es una ley, que todo paciente con herida penetrante abdomen debe ser llevado a cirugía. Estas son las guías del este, pues, donde nos llevan al algoritmo que debemos completar en nuestros pacientes cuando creemos que tiene un sangrado. Veo que no está pasando. Esperen un momento que no sé por qué no pasa. Me dicen si está pasando la diapositiva. Sí, ya pasaron. Ahí pasaron. Este es el algoritmo que debemos seguir, y principalmente aquel paciente que está inestable, y vamos a pararnos primero en la parte derecha del algoritmo, ¿cierto? En este paciente que tiene una, está hemodinámicamente inestable, y que además de eso, cuando le hacemos eco-faz, y ya vamos a decir que es un eco-faz positivo, tiene un eco-faz positivo, ese paciente debe ser llevado a la sala de operación para hacer principalmente control de daños, ¿cierto? Este es el paciente probablemente más fácil de manejar, o bueno, más fácil de enfocar en el algoritmo, porque es aquel paciente que claramente está inestable, y ya vamos a hablar de que es inestabilidad, y que además de eso, tiene una lesión positiva por eco-faz. Ese es el paciente primero que vamos a desarrollar, y ya lo vamos a revisar claramente cuál es este tipo de paciente. El diagnóstico presuntivo entonces se hace con aquellos pacientes que tienen traumatismo abdominal, particularmente aquellos que tienen traumatismo abdominal en la parte superior derecha del abdomen, y que tienen dolor abdominal superior derecho, sangrado extenso, si la herida es penetrante, si tiene hipotensión y tiene shock. Y el examen FAS es positivo en aquel paciente, y ya les voy a decir que es un FAS positivo, es aquel donde cuando le hacemos la ecografía encontramos un borde hipoecoico o de líquido subcansular, o sea, un borde oscuro a nivel subcansular del hígado, encontramos líquido intraperitoneal alrededor del hígado y líquido en la bolsa de Morrison o el espacio hepatorrenal. Estos son los pacientes que deben ser llevados a sala de cirugías inmediatamente. Estoy esperando que pase, yo siento que está como lento el... las diapositivas no pasan a la misma velocidad de mi paso acá. Pasan como más lento. No sé qué pasa, ¿por qué no pasa? Me dicen ustedes en qué parte de las diapositivas ustedes logran ver que estamos. Pasan como más. La diapositiva que se ve es diagnóstico presuntivo. Muy raro. Acá yo la tengo en fase. Bueno, listo, ya voy a ver qué está pasando. Deja de compartir y comparte de nuevo, por favor. Voy a salir de este montón de cosas a ver si de pronto es la... ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Listo. Ahí se ve, ¿cierto? FAS positivo, entonces. Eso es lo que es un FAS positivo. Listo. Ahora, cuando nos vayamos, entonces, nos vamos a ir a ese tipo de paciente, que es aquel que tiene una lesión grave, ¿cierto? Y que tiene un trauma hepático con una lesión grave con un FAS positivo. O sea, es aquel paciente 4. Y ya lo vamos a ir discriminando más adelante cuáles son las otras lesiones, sobre todo en las lesiones que no son hemoinamente inestables, porque hay que hablar de tomografía para poder determinar qué tipo de paciente es el categoría 1, 2, 3 y 4. Por ahora nos quedamos que aquel paciente que tiene un ECOFAS positivo y que tiene inestabilidad hemoinámica es un categoría 4. Estos pacientes, entonces, deben activarse el protocolo de transfusión masiva inmediatamente, deben ser llevados a la parotomía exploratoria, y aquellos pacientes deben, entonces, revisarse y deben dividirse inmediatamente en dos tipos. Aquel paciente que tiene un sangrado menor hepático y aquel que tiene un sangrado mayor hepático. Aquel paciente que tiene un sangrado mayor, o sea, que tiene una hemorragia activa en el momento en que uno abre el abdomen, ese paciente debe ser llevado a tres procedimientos rápidamente. Bueno, a dos rápidamente. El primero es la maniobra Pringol, ¿cierto? Que la maniobra Pringol es ocluir el flujo de arterias y porta para evitar que siga sangrando, ¿cierto? Y lo segundo que se debe hacer es buscar el sitio de sangrado y hacer compresión. Eso es lo que se considera maniobra o cirugía de control de daños en este tipo de pacientes. En el momento en que este paciente tiene un sangrado controlado o que ese paciente ya se hizo control del sangrado, este paciente debe ser llevado de esta manera a una angiografía posoperatoria o intraoperatoria, como se pudiera, para buscar el sitio de sangrado y embolizar. Aquellos pacientes que tienen lesiones a nivel de penaporta, de arteria hepática o que tienen lesiones intraparentimatosas son aquellos que se salen de este protocolo de solo empaquetamiento y se llevan a reparación o a ligadura selectiva, depende de lo que se encuentre claramente. Yo no sé si la profe Mercedes quiere intervenir en este punto, diciéndonos cómo lo ve ella desde la parte del cirugía o sigo avanzando y hace los aportes al final. Listo, ahora que la profe siempre ya tiene problemitas de conexión en algunas, avanzo, listo, ok, ahí ya. La siguiente cosa es entonces aquel paciente que tiene sangrado no controlado. Y entonces en ese paciente que a pesar de haber hecho la maniobra Pringol y haber hecho la compresión, sigue sangrando, ese paciente tiene que pensarse en dos cosas importantes. En la primera es que tengo una anomalía vascular y esa anomalía vascular pues no la puedo controlar porque no sé cómo es la anomalía, entonces ese paciente debe haber llevado angiografía buscando la anomalía. O la otra cosa que debe pensarse es considerar en el reboba, en los lugares donde tengamos reboba, a nivel arterial o a nivel de java, con la intención de parar el sangrado y revisar claramente, pues evitando la inestabilidad o más inestabilidad hemodinámica que tiene este paciente. Voy a parar aquí el algoritmo del clase 4 porque debemos regresar después otra vez en el paciente que termina en cirugía después de haber estado estable. Voy a irme entonces al paciente que está estable hemodinámicamente. Y en el paciente que está estable hemodinámicamente, la tomografía contrastada o con contraste intravenoso es el método de elección para diagnosticar y para verificar y para planear el tratamiento que se va a generar en estos pacientes. Principalmente por tres cosas importantes. ¿Por qué determina la fuente de sangrado? ¿Por qué es el método diagnóstico de elección? ¿Por qué evalúa la extensión de la lesión hepática? ¿Y por qué además de eso determina el grado de la lesión hepática? La tomografía es quien caracteriza la lesión hepática en categorías o en grado 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí lo vamos a ver. El primero es el grado 1 y es aquel paciente que tiene un hematoma subcapsular del menos del 10% de la superficie con laceración parenquimatosa de menos de un centímetro de profundidad. Esta es la tomografía clásica de un categoría 1 o de un grado 1. El grado 2, entonces, se clasifican en tres. El primero del grado 2 es aquel con un hematoma subcapsular del 10 al 50% de la área de superficie. Y en esta tomografía se... Antonio, otra vez se pegó la presentación. ¡Qué pereza, Mar! ¿Está en grado 1? No avanza, sí, señor. Voy a volverme a salir. Ahí ya salió, ¿cierto? Sí, ahí ya salió. Listo. El categoría 2, que es entonces aquel que tiene un hematoma subcapsular del 10 al 50% de la área de superficie del hígado. Y esto es un categoría 2. Pero también es un categoría 2 aquel paciente que tiene un hematoma intraparenquimatoso de menos de 10 centímetros de diámetro. O sea, no es o un hematoma subcapsular, ¿cierto? Como este que vemos aquí, grandísimo, lo que vemos con las flechas punteadas. O aquel que tiene un hematoma intraparenquimatoso de menos de 10 centímetros de diámetro. El último, es aquel, el último categoría 2, es aquel paciente que tiene una alaceración con una profundidad parenquimatosa de entre 1 y 10 centímetros y menos de 10 centímetros de longitud. O sea, es profundo entre 3 centímetros y tiene menos de 10 centímetros de longitud el hematoma. Ese es el categoría 2 o el grado 2. Ahora aparece el grado 3. El grado 3 es aquel paciente que no avanza, ¿cierto? El grado 3 es aquel paciente con un hematoma subcapsular de mayor del 50% del área de superficie. Y una ruptura del hematoma subcapsular o parenquimatoso. O un hematoma intraparenquimatoso de más de 10 centímetros. O con una alaceración de más de 3 centímetros de profundidad. O sea, es la misma categoría 2, pero con el crecimiento de más del 50, de más de un hematoma de más de 10 centímetros. O una alaceración de más de 3 centímetros de profundidad. Ese es el categoría 3. Y aquí se está complicando la cosa ya porque aquí ya tenemos un hígado que está comprometido en un 50%. También se considera un categoría 3 o un grado 3 aquella lesión o cualquier lesión que tenga una lesión vascular hepática o un sangrado activo contenido dentro del parenquimio hepático. O sea, si la tomografía contrastada nos dice que tiene un sangrado hepático o una extravasación de sangre, pero que esa extravasación de sangre está contenida dentro del parenquimio hepático, ese paciente ya de por sí es un categoría 3 o un grado 3. Cuando esta lesión sangrante disrumpe o rompe el parenquimio hepático o que esta lesión sangrante, además de eso, tiene un compromiso del 75% del hígado o de uno de los lóbulos hepáticos, este paciente está en un grado 4. Y este es el punto importante de inflexión porque el grado 4 es aquel paciente que debe irse pensando en alta probabilidad de ser llevado a cirugía. Y es aquel paciente que debe irse pensando de que de pronto necesita una cirugía de control de daños para evitar pues su detector hemodinámico. Y ya vamos a ver cómo los categoría 4, los categoría 5 y los categoría 6 tienden a complicarse o tienden a terminar en cirugía, sobre todo en categoría 5 y en categoría 6. Por eso en categoría 4 todavía se deja como a decisión del cirujano. Y se le dice, piensen que este paciente puede necesitar cirugía, pero todavía si usted ve que el paciente está estable, lo puede vigilar. Qué cosita. Voy a... No sé por qué se sigue pegando. No sé, bueno, no avanza. No sé qué hacer. La siguiente, entonces, clasificación del paciente categoría 4 es aquel que tiene una lesión venosa yuxta hepática que incluye la vena cava retrohepática y las venas hepáticas mayores centrales. Este paciente que tiene una lesión venosa yuxta hepática y que esta lesión no está contenida, se considera un paciente categoría 4 y este paciente debe ser llevado a cirugía o a embolización en caso de que esté hemodinámicamente estable con la intención de parar ese sangrajo. Hay dos papeles importantes en el paciente que está estable hemodinámicamente además del TAC. El primero es aquel, es la resonancia magnética y es aquellos pacientes que están hemodinámicamente estables que no pueden someterse a una tomografía, o sea, aquellos pacientes que tienen alergia al medio de contraste o que tienen una lesión ductal estrepática. Y la arteriografía es aquella procedimiento que no solo es diagnóstico sino que es terapéutico principalmente con la intención de embolización hepática para controlar la hemorragia arterial intrepática. O sea, aquel paciente que está en categoría 3 o que tiene categoría 4 y que rompió ya el parenquimio hepático y que está sangrando a peritoneo pero que no está inestable, este paciente puede ser llevado a arteriografía con la intención de parar el sangrajo. Listo. Entonces estamos en el paciente y aquí estamos en la gestión del riesgo del paciente que está hemodinámicamente estable. Ya lo llevamos entonces a un paciente que tiene. Ya dividimos al paciente tomográficamente en categoría 1, 2, 3 y 4. Hay unas guías o las guías del Colegio Americano de Trauma nos hablan además de un categoría 5 y de un categoría 6. Sin embargo, tomográficamente solo se pueden dividir hasta categoría 4. La categoría 5 y la categoría 6 se dejan para el paciente que está inestable hemodinámicamente y que además tiene un categoría 4 a nivel de TAC o que se inestabilizó, cierto, hemodinámicamente después de estar estable. Y el categoría 6 es aquel paciente que debe ser llevado y emergentemente a cirugía sin tomografía y que se le tiene la claridad conceptual de que este paciente tiene un sangrado intradominal. El primer mensaje que nos dejan todas las guías, tanto las de la Sociedad Americana de Cirujanos de Trauma, las de la Sociedad Americana de Cirujanos de Emergencia y las de las guías japonesas nos dicen que el trauma hepático por definición no es quirúrgico. O sea, el trauma hepático por definición es no quirúrgico hasta que usted se llene de motivos para llevarlo. ¿Y por qué razón? Porque cuando anteriormente, antes del año 2016, que es cuando salen las guías japonesas, los pacientes eran llevados de rutina en algunos de los centros de trauma a cirugía hepática, ese paciente tenía una probabilidad de morirse mucho mayor que los pacientes que se llevaban de manera conservadora. Primera, esta revisión es la primera que hace el cambio del paradigma, donde hacen una revisión de casos desde el año de 1994 y del año 2003. Y este Banco Nacional de Trauma, que es el Banco Nacional o es el organismo que vigila el trauma en Estados Unidos, es el que tiene recogido el mayor número de pacientes que han tenido lesiones a nivel de todo tipo o de politraumas a nivel en Estados Unidos. Por esa razón, de ahora en adelante, casi que todas las recomendaciones están dadas por el Banco Nacional de Trauma y por las revisiones que se hacen con las bases de datos que ellos tienen. Es muy difícil hacer estudios retrospectivos y aunque si hay unos pocos que ya los voy a ir mostrando, depende de cómo vayamos avanzando, la gran mayoría de decisiones de cómo se debe manejar el trauma se hacen principalmente con esta base de datos y segundo, desde una descripción del comportamiento de estos pacientes. Este primer estudio, entonces, es una revisión de casos de 35.510 pacientes con lesiones hepáticas que mostró que los pacientes que eran llevados a cirugía se morían más. Y estos pacientes que no eran llevados a cirugía tenían una probabilidad de sobrevida hasta del 90%. Mientras que solo llevarla a cirugía disminuía esa probabilidad de sobrevida en un 80%. O sea, que los pacientes después de esta revisión que se presentó en el año 2005, creo que fue, si no lo anoté aquí, pero es del año 2005, cambió el paradigma de que el trauma hepático, muy probablemente hasta ese punto, y era la primera revisión que salía, debía ser un procedimiento de observación. Y que los pacientes, había que llenarse de motivos para no dejarlo, o sea, para no, para llevarlo a la sala de quirófanos o a la sala de operaciones. Aquellos pacientes que deben ser llevados sí o sí a sala de operaciones son estos. Los que tienen inestabilidad hemodinámica después de la reanimación inicial. Inestabilidad hemodinámica se dice después de la tercera transfusión de glóbulos rojos, aunque las guías japonesas hablan de cuatro unidades de glóbulos rojos, las guías americanas hablan de tres. Después de tres unidades de glóbulos rojos que usted haya transfundido en este paciente, y este paciente sigue inestable hemodinámicamente, debe ser llevado a manejo quirúrgico. Aquel paciente que tiene una indicación, además, de cirugía abdominal, o sea, aquel paciente que tiene peritonitis, por ejemplo, o sea, rompió el intestino o tuvo una catástrofe abdominal asociada a ese trauma, ese paciente debe ser llevado a cirugía. Aquellos pacientes que tienen lesión por disparos, y miren esto importante, y es si se sospecha una lesión extrahepática intradominal, o sea, no solo es que la lesión le haya dado al hígado, sino que esa lesión esté, además, comprometiendo otros órganos intradominales. Y esta es la indicación única, esta es la única indicación donde si hay herida por arma de fuego, si usted, de herida por arma de fuego, y usted cree que hay una lesión extrahepática, esta es la única indicación para llevar a cirugía sin tomografía. Y la otra es la ausencia de un entorno clínico apropiado para proporcionar el monitoreo, o sea, que no haya una unidad de cuidados intensivos, que no haya embolización hepática selectiva, o que, en caso de que se necesite una exploración abdominal urgente, no haya cirujana. O sea, no sé, en algún lugar donde haya cirujana apenas hasta las 5 de la tarde. Entonces, como no va a haber cirujana en ese paciente, o hay que trasladarlo, o hay que operarlo por esa razón. Vamos al escenario donde el paciente está estable hemodinámicamente, pero creemos que está sangrando. O sea, el paciente está estable, pero sin embargo la hemoglobina sigue bajando y el control de hemoglobina debe hacerse más o menos cada 4 a 6 horas, dicen las guías. Las guías americanas hablan de control de hemoglobina en el momento inicial cada 2 horas. Sin embargo, las guías japonesas, muy probablemente, no sé por qué razón la variación del tiempo, pero las guías japonesas sí dicen que cada 6 horas debe hacerse un control de hemoglobina en el paciente que está estable durante las primeras 48 horas. Este paciente, entonces, debe ser, está estable, creemos que está sangrando, le hacemos un TAC contrastado, en ese TAC contrastado muestran extravasación, pero entonces este paciente no necesariamente tiene que ser llevado a la sala de cirugía. Y ya sabemos que, aunque tiene una alta probabilidad de terminar en quirófano, este paciente puede dársele la oportunidad con una arteriografía y una embolización hepática con la intención de parar el sangrado, si se puede embolizar. Y posteriormente continuar con hemoglobinas constante o seguimiento con hemoglobinas con la intención de ver para dónde va este paciente. Esta revisión de casos del año 2007 al 2014, otra vez de los pacientes del Banco Nacional de Trauma, pero en este caso eran 4,031 lesiones hepáticas por heridas por arma de fuego, nos mostró que los pacientes con heridas por arma de fuego que solo tuvo compromiso del hígado y que tuvieron lesiones grado 1 o grado 2, la mayoría de pacientes no requirió manejo quirúrgico. Y solo el 45%, bueno, el 45% de estos pacientes requirió, salió sin manejo quirúrgico. Mientras que la lesión se fue empeorando, o sea, el grado 3, el 40% no requirió, en el grado 4 el 27% y en el grado 5, que obviamente es el paciente que ya está inestable hemodinámicamente o que se está inestabilizando, no requirió manejo quirúrgico el 16% porque lo lograron embolizar. Y miren que este paciente estaba en la categoría de paciente estable que se inestabilizó. O sea, este paciente estaba estable inicialmente, se inestabilizó, lo llevaron a embolización y ese paciente, el 16% de esos pacientes, no requirió ninguna intervención adicional. ¿Por qué razón entonces hemos cambiado hacia el manejo no quirúrgico? Porque el manejo quirúrgico aumenta las complicaciones y aumenta la mortalidad. Y miren, en el paciente que tiene categoría 3 o grado 3 de lesión hepática, el paciente que no es llevado a manejo quirúrgico tiene una probabilidad de sobrevivir mucho mayor. O sea, tiene una probabilidad de no necesitar esa cirugía en 1.75 veces. Eso significa que los pacientes, a pesar de estar muy enfermos y de tener una lesión muy grave, no requieren manejo quirúrgico en las dos terceras partes de las ocasiones. ¿Cuándo se define dar alta a estos pacientes? Y esto lo mostró este mismo artículo con el análisis de todos los casos de los 45.000 casos que surgieron entre el 92 y el 2003, mostró que a las 24 horas, independiente del grado de lesión, si un paciente tiene un examen abdominal normal y una hemoglobina inestable, ese paciente probablemente se le pueda dar de alta al menos de la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, ellos son enfáticos en decir que la duración de la observación se basa principalmente y únicamente en decisión del clínico y que no hay ningún examen que me haga pensar o me haga predecir el éxito de este alta y que solo debe ser yo como clínico acuciosamente después de haber revisado muy bien a mi paciente, decidir que después de 24 horas este paciente puede irse para la casa o puede irse para una hospitalización. Siempre que podamos debe embolizarse y esta eficacia y este artículo nos mostró, es una revisión sistemática de la literatura con varios pacientes, con un número de pacientes variables que estaban aquí, nos mostró que el éxito de la embolización es casi cercana al 90%. Discúlpenme los gallos, todavía he sido medio enfermo de la garganta, pero pues ahí va mejor antes. Casi cercana al 90% y en algunos estudios de muchos pacientes como el de Kohn, la eficacia fue del 100%. Y miren el número de resangrados, muy bajo respecto al número de intervenciones que se hacían. Y en estos pacientes que se les había hecho embolización y que la embolización falló, una segunda embolización produjo una tasa de cura cercana al 100%. Esto es otro estudio que es desde los coreanos, donde nos mostró que los pacientes que se llevaban a la sala de embolización y no se les encontraba un sitio anatómico desangrado, se les debería intentar hacer embolización al vaso culpable más probable, porque esto reduce la probabilidad de que este paciente se muera en un porcentaje muy considerable. Y mírenlo aquí. Estos pacientes todos no tenían sitio desangrado cuando se les hizo la arteriografía o cuando se les hizo la imagen arteriográfica. Y cuando se embolizaron estos pacientes, el porcentaje de fallo en la categoría 1 fue del 0%, en categoría 2 del 3%, en categoría 3 del 6%, y en categoría 5 del 36% versus 56%. O sea, el paciente que se le hizo la arteriografía no se encontró sitio desangrado y por esa razón no se embolizó, ese paciente tuvo más probabilidad de necesitar un procedimiento quirúrgico que resolviera el problema versus aquel paciente que no se le encontró sitio desangrado y se tapó o se embolizó la arteria más probable que estuviera comprometiendo el sangrado o el vaso más probable que estuviera comprometiendo el sangrado. Esto es lo que los coreanos y los japoneses dicen entonces que los centros de experiencia en trauma deben formarse y deben mantenerse porque los radiólogos intervencionistas que se encargan de la embolización tienen que tener una alta capacidad resolutiva para evitar que las complicaciones sucedan. Esto entonces nos hace dar cuenta de que los pacientes hay que embolizarlos aunque sea empíricamente, o sea, aunque creamos, si creemos que el vaso culpable por el sitio desangrado es tal, embolicemos ese vaso porque muy probablemente estemos acertando al vaso culpable y solo la mitad de esos vasos que no embolizamos, o sea, si no embolizamos se nos complican más los pacientes hasta en un 50% más. Listo. Ahora nos vamos para el paciente que fue llevado a cirugía, o sea, el paciente que llegó se volvió, estaba inestable dinámicamente, lo empaquetaron y posterior al empaquetamiento continuó sangrando. Este paciente no tiene un criterio claro de reintervención inmediata. Este paciente lo que se debe hacer es llevar, o sea, si yo creo que no logré controlar el sangrado durante el procedimiento quirúrgico, debo llevar a embolización, no dejar teografía más embolización posteriormente, después, durante el mismo procedimiento, se sale del quirófano, va a embolización y luego llega a la unidad de cuidados intensivos y se resuelve el sangrado se para durante el momento con la maniobra de Pringol. Sin embargo, el manejo no quirúrgico, y ya somos claros de que el manejo debe ser no quirúrgico, sin embargo, hay unas complicaciones asociadas al manejo no quirúrgico y el principal es que no nos hayamos dado cuenta de una lesión de viscera hueca de otra, pues de una viscera hueca abdominal, ¿cierto? Que nos tiene que transfundir más porque probablemente este paciente que no llevamos a manejo no quirúrgico pueda que tenga una lesión que termine en cirugía y con esto el sangrado se haga tan fuerte que este paciente toque transfundirlo más y que toque embolizarlo mucho más y si este paciente se emboliza mucho más, pues entonces tiene más probabilidad de hacer fugas de bilis, más probabilidad de hacer necrosis hepáticas y más probabilidad de formar accesos. Sin embargo, riesgo-beneficio viendo la probabilidad de morirse en una cirugía emergente por un sangrado hepático o por una lesión hepática, definitivamente el manejo no quirúrgico sigue siendo la elección. Listo. Ahora te damos otra vez en el paciente estable y en el paciente estable que se inestabilizó y que no pudimos controlar el sangrado de manera de manera percutánea. Este paciente entonces que no pudimos controlar el sangrado de manera percutánea se siguió transfundiendo, se transfundieron tres unidades de glóbulos rojos y este paciente sigue sin estabilizarse, este paciente debe ser llevado a cirugía. Aquellos pacientes que tienen lesiones grado 4, o sea, aquel paciente que está estable y que tiene una lesión sangrante a cavidad abdominal o aquel paciente que está inestable como es el grado 5 y que tiene una lesión sangrante a nivel abdominal tienen altísima probabilidad de fallar al tratamiento no quirúrgico. Por esa razón debe considerarse que una posibilidad es que sea llevado a cirugía. La segunda indicación es aquel que ya se transfundió, que ya les dije, más de tres unidades y los protocolos nos dicen o los protocolos sobre todo los de los japoneses nos dicen que observe los pacientes hasta cuatro unidades de transfusión. si a la cuarta unidad de transfusión de sangre este paciente no se ha estabilizado muy probablemente debe ser llevado a cirugía. ¿Qué cosas debemos hacer en cirugía o qué cosas debe hacer el cirujano en cirugía? Principalmente debe hacer dos cosas importantes. La primera es un desbriamiento reseccional, o sea, se refiere a la eliminación de porciones desvitalizadas del hígado a lo largo de planos no anatómicos, recordar ya la anatomía de los lóbulos hepáticos y de todo eso, entonces tiene que cortar todo lo que no encuentre lo que no encuentre vital. Eso sin importar los lóbulos hepáticos que estén comprometidos. O una resección anatómica con una estirpación de un segmento del lóbulo hepático en el plano anatómico más ligadura de vena, arteria y porta. Esas son las dos cosas que puede hacer un cirujano. ¿Cómo las debe hacer? Depende de lo que lo observe allá. Ahora nos vamos a ir un poco a las complicaciones para finalizar un poco la charla. Nos quedan en estos momentos ya les voy a decir cuántas diapositivas nos quedan. Nos quedan diez diapositivas para hablar. Entonces, las complicaciones. Las complicaciones son comunes después del manejo de las lesiones hepáticas. Y las lesiones hepáticas, las complicaciones suceden o la morbilidad asociada sucede en el cinco por ciento de los grados tres, en el veintidós por ciento de los grados cuatro y en el cincuenta y dos por ciento de los grados cinco. O sea, no nos parezca extraño que un paciente que es llevado a cirugía se complique. Es lo más probable. Aún es una moneda al aire y si uno lo ve por porcentaje muy probablemente tenga más probabilidad de complicarse que no. ¿Cuáles son las dos cosas que más suceden? La primera es una alteración en el árbol biliar con la formación de biliomas o fuga de bilis persistente y la segunda cosa que más sucede es una peritonitis asociada o sea, un bilioperitoneo asociado a la bilis que se elimina a nivel del lita. El resangrado ya lo hemos hablado anteriormente entonces esa complicación es frecuente, probable y se resuelve fácilmente. Sin embargo, la fuga biliar, el bilioperitoneo, los accesos perihepáticos y la necrosis hepática no hemos hablado de ella y es lo que nos vamos a dedicar en estas últimas diapositivas. Por definición, antes del año 2016 y de las guías japonesas, todos los pacientes que se les hacía un ataque inicial por un trauma hepático se les debía repetir la tomografía entre el día 8 y el día 10 buscando complicaciones. Sin embargo, este artículo que es una revisión sistemática de la literatura no tiene meta-análisis pero sí es una revisión sistemática de la literatura con todos los casos que se hicieron en el en la en el Banco Nacional de Trauma de lo que se les hizo TAC, o sea, más o menos entre 57 mil casos creo que recuerdo que a todos se les hizo TAC entre el día 8 y el día 10 nos mostró que el 90% de estos pacientes no requerían ese TAC de control porque no habían hecho ningún cambio entre el TAC inicial y el TAC de control. sin embargo ese 10% de los pacientes entre ese 10 y el 20% de los pacientes que requirieron un TAC de control se les encontró estas características. Este paciente continuaba con dolor abdominal sin sin explicación porque ya se había resuelto todo el problema. Aquel paciente que tenía respuesta inflamatoria sistémica persistente o sea, aquel que no le bajaba la respuesta inflamatoria aquel paciente que continuaba con fiebre aquel paciente que presentaba taquicardia persistente a pesar de haberse resuelto todos los problemas que podía tener la anemia la sepsis todo lo el shock la coagulopatía todo eso se había resuelto ese paciente continuaba taquicárdico y aquel paciente que tenía leucocitosis esos pacientes debían repetirse en el TAC entre el día 8 y el día 10 y que encontró eso encontró que los pacientes que se llevaron a TAC se les encontró una alta probabilidad de tener peritonitis asociada a fuga biliar y esa alteración en el árbol biliar solo se podía resolver con una sepre o en algunos casos con lavado abdominal para liberar o para pues para lavar el peritoneo porque recordar que la asitis biliar y el hemoperitoneo son una de las causas más frecuentes de dolor abdominal persistente esto después de haberse realizado o la colangiopancreatografía retrogradendoscópica o sea la sepre y la colocación del estén o el procedimiento quirúrgico para lavado peritoneal o lavado abdominal hizo que los pacientes y los asteriscos son los puntos de quiebre cuando se hizo la cirugía el día 0 o cuando se llevó a sepre mostró que todos los pacientes mejoraron inmediatamente después o al día siguiente después del procedimiento entonces esto es una indicación en caso de que el paciente tenga dolor abdominal cirs fiebre taquicardia o leucocitosis y que esto nos haga llevar al paciente a un procedimiento nos indica que este paciente el 100% de estos pacientes tienden a recuperar toda su función cardiovascular hemodinámica de temperatura de frecuencia cardíaca de presiones arteriales al día siguiente aún en la necrosis hepática que está asociada principalmente a la angioembolización aunque también está asociada al procedimiento quirúrgico pero principalmente el paciente que más frecuentemente hace necrosis hepática es aquel que se angioemboliza este paciente debe ser llevado a un procedimiento para resección de la necrosis hepática en caso de que esa lesión hepática ocupe más del 10% del parenquima hepático y esto es lo que se considera como necrosis hepática mayor este paciente debe ser llevado a cirugía para desbridamiento reseccional repetido hasta lograr que el hígado que quede después de varias laparotomías o de varias revisiones esté completamente limpio hay una discusión que quedaba en el tintero que se resolvió en el año 2019 con este artículo donde mostró que si se debía hacer desbridamiento seriado versus lobectomía y quedó claro después de este artículo que la lobectomía temprano en caso de que haya una lesión hepática de un lóbulo completo se sugiere hacerle lobectomía completa a ese paciente en vez de desbridamientos seriados ya que la lobectomía completa disminuía las tasas de complicación generales y disminuía la necesidad de nuevos procedimientos esta es la revisión esto es lo que les traía por mostrar no sé si la propia Mercedes quiere preguntar algo o quiere aportar algo más y estoy dispuesto a todas sus preguntas Antonio no muchas gracias la revisión está muy completa creo que las conclusiones son más o menos claras en este momento si el trauma es penetrante hepático únicamente o si es trauma no penetrante en principio no es de manejo quirúrgico solamente los pacientes anormales hemodinámicamente en estado de shock deberían ir a sitios híbridos empaquetan se les hace la contención del hilo hepático y de inmediato se antiembolizan en la medida de lo posible lo tercero es que las complicaciones del manejo no operatorio casi todas pueden ser manejadas con mínimo riesgo para el paciente el coleperitoneo con esfinterotomía y con drenaje generalmente por la paroscopia o por vía percutánea los abscesos hepáticos con antibiótico y drenaje los necrosis hepáticas con resecciones digamos no anatómicas segmentarias y las hemovilias con detección del punto y nueva embolización básicamente es eso recordar que los pacientes se les debe tener en unidades idealmente de alta dependencia durante las primeras 24 a 48 horas se les debe hacer seguimiento de hemoglobina no es muy claro en la literatura pero por lo menos cada 6 horas durante las primeras 24 horas si requieren más de 4 unidades de glóbulos rojos en 24 horas se deben llevar otra vez a estudio de imagen para ver qué parte está sangrando y tratar de angiambolizarlos y la decisión del traslado de las unidades de alta dependencia es estrictamente del cirujano dependiendo del comportamiento hemodinámico del comportamiento de la hemoglobina y del estado clínico del paciente no sé si alguien tiene preguntas si nadie tiene preguntas yo creo que podemos dar por terminada la reunión si hay alguien que levantó la mano quien sería pero el profe David hola Antonio que más buena revisión muy claro todo simplemente como complementar algo que de todas maneras pues también el manejo va muy de la mano pues como de la experiencia pues digamos cuando se considera la opción de manejo intervencionista porque a veces digamos como que la logística pues digamos pues como toda la parte operativa de usted de usted si organizar toda la logística que representa una una organizar pues un procedimiento intervencionista pues digamos no es tan fácil en todas las instituciones entonces digamos que la decisión pues siempre es como amarrada pues como a esa factibilidad pues como el recurso ¿cierto? muchas gracias de acuerdo con usted aunque si es complejo la parte de cuándo decidir operar en vez de embolizar sin embargo por manejo expectante yo creo que tenemos que seguir siendo insistentes en que las instituciones que reciben trauma deben brindarle lo mejor posible a sus pacientes y definitivamente si usted recibe si usted tiene una alta recepción de pacientes con trauma hay que ir pensando en que hay que ir montando unidades para o ir creando acuerdos con unidades que tengan embolización y que tengan todo el manejo no quirúrgico porque la probabilidad de morirse en una sala de cirugía o en el postoperatorio de una sala de cirugía por una por una trauma hepático es muy alto versus la observación entonces yo creo que hay que seguir uniendo los esfuerzos y usted tiene toda la razón yo sé que es muy difícil en Colombia pero pues hay que seguir uniendo los esfuerzos para intentar fortalecer la parte no quirúrgica del trauma hepático el profe camacho que está por ahí que nos ayude que opine que él también pues que él es cirujano que nos puede dar la orientación desde lo que él vivió también desde su formación como como cirujano de trauma en en Cali y y obviamente nos puede dar mucha información de lo que él vivió por allá que buena tarde profesor gracias por la muy muy buena revisión me gustó mucho porque la evolución real del trauma que estamos viendo no solamente en Colombia y en todas partes que es hacer lo menos invasivo posible con mejores resultados realmente entre menos ahora es mejor y mejor evolución y estoy de acuerdo con el doctor el problema real es la disponibilidad algunas veces de estos recursos para hacer las intervenciones ideales en un mundo ideal el paciente debería hacer la angiotomografía y ahí mismo tener la posibilidad de intervención ya sea para el control definitivo de estas lesiones siempre tener si la evolución no es adecuada en las primeras 24 o 48 horas la posibilidad de resangrar con una ni siquiera una segunda intervención abierta sino un nuevo manejo endovascular descomplicaciones estadounidense generalmente es la demovir y demoperitoneo que es lo que nos puede complicar al paciente pero realmente muy buena revisión gracias si yo ahí me meto ahí pues complementando lo que dice el profesor Camacho es eso cierto pues que digamos las guías le plantean a uno digamos pues un panorama pues muy idealista pero realmente pues digamos lo que uno digamos en la práctica no es así pues usted digamos conseguirse un radiólogo intervencionista hasta medianoche no es fácil cierto y pues todavía hay gente en hospitales de cuarto nivel como pues la IPS universitaria pues o ya hospital al mamáter o en el Pablo Tobón o en las Américas o el mismo San Vicente que son los hospitales digamos de cuarto nivel y que están acostumbrados digamos a manejar a manejar trauma pues no hay es muy poco probable el radiólogo intervencionista esté pues digamos en un corto plazo digamos disponible para un procedimiento pues que digamos es emergente entonces es ahí donde uno pues como está como esa discrepancia de lo que lee uno pues y la realidad pues que de todas maneras es muy difícil de cambiar porque pues yo no veo pues que digamos un radiólogo intervencionista esté disponible o una disponibilidad pues en alguno de sus hospitales o esté digamos de turno entonces entonces es eso o sea digamos uno también tiene que tener en cuenta las variables que no se las que no se las ponen a uno digamos o no las escriben en las guías ¿cierto? pues obviamente pues son hechos por países del primer mundo ¿cierto? pero que no tiene también que ser práctico y adaptarse pues digamos como a las circunstancias de nuestro entorno en ese sentido De acuerdo profe de acuerdo muy de acuerdo con usted claro ¡Gracias! Gracias por ver el video